Pero, ¿cuántos más habrán en los calderones que solamente tienen combustible? Que todavía no se han conectado a la red. Increíble, pero cierto. Estando en el siglo XXI, una posta médica en el caserío Los Calderones, en el distrito de Tate, no cuenta con una conexión a la red de alcantarillado, siendo una bomba de tiempo el pozo séptico, ya que no hay un defogue para las aguas residuales. Esta problemática aqueja no solo al personal médico del Centro de Salud Nivel 1, sino que también a los pacientes que llegan diariamente al establecimiento. ¿Usted me indica que acá en este puesto de salud no tenemos conexión directa del desagüe, tenemos un pozo sí, pero como vean lo tenemos tapado todo. ¿Y desde hace cuánto tiempo estamos así adoleciendo con este tema? Hace unos años será. Ya se dice el desagüe acá, pasa por la avenida. Pero el problema es que se olvidaron de conectar del puesto de salud. Se tuvo de conocimiento que remitieron a la municipalidad documentos donde indican una petición para la habilitación de un sistema de desagüe en el puesto de salud del mencionado caserío. ¿Pero cuándo ustedes solicitaron? Ya, es el año pasado. ¿Específicamente en qué mes? Pero justamente que nos encontraron con el alcalde también le vamos diciendo, viene su prefecto también le vamos diciendo, no se olvide de ser. Que como dicen, se necesita presupuesto y ellos tienen cuándo exactamente. Y dan prioridades a que. Es por ello que se insta a la autoridad Edil de Tate a aprobar los documentos y que la situación mejore para los médicos y pacientes del centro de salud.